estamos en el 5b la clase pasada hicimos una parte de una discusión la idea es terminarla hoy pero si no voy a hacer una pequeña introducción a lo que ya hicimos y quizás incluso repetirlo lo de hoy va a ser casi irrelevante no vamos a entender ni porque lo trajimos vamos con una pequeña introducción al comienzo de la página esto no lo voy a repetir pero si una parte al comienzo de la página la llamada trajo una práctica una enseñanza de nuestros sabios tan romano que quedó fuera de la misma esta enseñanza mostraba como en un versículo que ese versículo es donde aparece en la toira el único lugar una persona todavía lo dice a que no se atrase de pagar esta promesa que vos existe como ese versículo no se aplica solamente un líder a una promesa para que estaban a internet daban de interés voy a donar algo y me damos voy a donar este bien de este versículo se desprende que esa mix de prohibitiva de no atrasarse se aplica a un montón de otras cosas no solamente al líder a un montón de otras cosas que ya lo venimos discutiendo hace como 23 clases por eso no voy a repetir el talmud traje esa práctica y después va a analizar varias partes de la hora de ser análisis es un poco complicado la clase pasada vimos una parte del primer análisis que la que mara hace de esa práctica bien de qué asunto de la práctica la práctica decía que sobre qué asunto se aplica lo dice a que les hablo y no te atrases a pagar la promesa sobre la ofrenda propiamente dicha de lo de gil ufa y no el intercambio de esa ofrenda o sea yo dije este va a cambio de este el nuevo animal no se le aplican las leyes de atrasarse si se le aplica la ley de tener que ofrendar lo que vos cambiaste uno por el otro ahora el nuevo animal b se volvió santo por así decir el animal ha quedado afuera de la santidad redimido pero ahora tenés que sacrificar el segundo animal bien pero sobre este sacrificio no se aplica atrasarse que atrasarse y quería decir tres fiestas dos fiestas una fiesta esta es otra historia que ahora hoy vamos justamente a tocar el centro de ese asunto y por qué le vamos a tocar porque si bien aprendimos en la página pasada que hay diferentes opiniones de como cinco opiniones de que es atrasarse entre fiestas tres fiestas ordenadas dos fiestas una fiesta suco la brisa esta que trajimos nosotros en esta página 5b no tiene autor no hay que no hay un nombre de un autor de autor tiene funcionar existiría pero me refiero hasta el nombre del autor por lo tanto si esta brisa fue es una contradicción directa a algunos de los que sí aparecen con nombre en la página anterior que dice entre fiestas dos veces entonces ahí esa opinión quedó descartada porque encontramos una enseñanza que te contradice chau está frito a menos que tengas algo para decir como vos entendés esta nueva enseñanza y esto lo que va a pasar un ratito vamos a ver el primer análisis entonces era sobre esto de gilufín intercambio y la que van a empezar a preguntarse intercambio de que qué tipo de cordón porque cada ofrenda tiene leyes diferentes y el intercambio de cada ofrenda tiene otras leyes y en base a este análisis básicamente surgió que tenía que ser intercambio de tolida hoy vamos a empezar ahí la clase pasada ya hablamos de esto vamos a empezar de ahí para no tener que digamos comerlos todos de vuelta el tolida la ofrenda de todo es una ofrenda de agradecimiento hay cuatro personas que traen agradecimiento el que pasó una enfermedad cierto y sur y sufrimiento o el mar jaime con la jaime y dos a las del mnemotécnico todos los vivos y hoy tú jose la toda agradecer siempre jaime es como es la cárcel que salió de la cárcel y un es ya el mar y sur en sufrimientos y misma sufrimiento puede ser enfermedades también y la mema smith para jaime ok hola jaime y tú joseph te tiene que agradecer el punto es que ese es un corbantoida de agradecimiento si yo quiero porque me gané la lotería también llevaron corbantoida lo puedo hacer pero el corbantoida y esto está ampliamente explicado en la historia en baicro no es nada talmudico ni nada por el estilo requiere de 40 panes ya tenés que llevar 40 panes junto con el corbantoida pero los 40 panes se llevan solamente por el animal propiamente dicho que uno decidió que iba a ser el corbantoida pero si por alguna razón lo cambió por otro el segundo animal no requiere panes no puedes traer panes por el giluf por el intercambio del animal no puede traer panes entonces de vuelta no entramos en toda la discusión yo la recorte a propósito el talmud termina diciendo más que estamos en la mitad de página 5b no podéis o no tenés obligación de tener no podés vamos a ver esto está negra vejía el señor la vejía la niña empieza el día vamos a doy las unizar va a ver si muras a un mes a jazmén votines un corbantoida y lo cambiaste por otro un animalito lo cambiaste por otro ahora si sacarlo se te mezclaron y no sabes cuál es cuál si vos tuviese los dos pues yo a los dos con yo dije mal se requieren 20 panes cuando son 240 panes son 20 panes cada uno si vos no sabes cuál es cuál pues lleva los dos a 40 panes y en el momento que lo que no decís si éste es el corbantoida pues los panes son santos si éste no es el corbantoida por los padres y chau total pero como los cuales o comer pan santo o comer pan que no es santo que tanto lío con este país está decimos tener los dos o alteran 20 cada uno se dice mal 40 si llevas 40 panes porque tenemos dos animales y ya está y haces esta condición si es santo vale si no son drogas pero me sacan se murió uno de los animalitos se murió el manito se muere entonces que haces con el otro ahora yo no puedo llevar 40 panes como 40 si tienes un solo animalitos son 20 panes y si ésta no era este animalito no era el corbantoida javer está en la tacana el animalito que quedó vivo que puede ser que sí sea efectivamente el corbantoida puede ser que no no hay forma de arreglarlo no hay nada que hacer con este animal es el que vas a ser ligueva el ícrim la privada que vas a llevar ese animal y vas a ofrendarlo y vas a ofrendar panes junto con el animal del matura y quizás es el intercambio del intercambio no requiere para ligueva pero la gente que no vas a ofrendar sin pares del matón y quizás es realmente el corbantoida el animal original y si requiere panes y bueno está llevando padres entonces por eso vamos a sacar un instante la clase pasada ya vimos esto pero por esto la prensa nuestra original del comienzo de página 5b dice que el corbantoida original si vos te atrasas de tres fiestas asumiendo esa opinión para hacerlo rápido pues entonces te agrediste valte ángel no te atrasas pero el giro el intercambio no como la toira misma no te da una solución para ofrendarlo tampoco te puedo cobrar que te atrasaste no existe atrasarse si no te puedo si yo no te dejo ofrendarlo no te puedo decir que te atrasaste dan un tipo de regla y si me atraso o no me atraso la toira misma no tiene solución para el tipo que le pasó de esta cuestión que se le murió el animalito entonces por eso viene el versículo nos enseña que no existe atrasarse en esta ofrenda buenísimo deja pregunta la que more una pregunta talmúdica clásica que iban de la paz acroba y por cuanto la toira misma no me permitió ofrendar este animalito porque no sé cuál es y su pan no se lo pan que hago crear más útil la madre para que necesite un versículo que me diga no te vas a atrasar es obvio si yo puedo aprender algo que esto lo clásico de esta pregunta no es que esto este texto aparece solamente acá en ningún otro lugar en el tal modo pero lo clásico es el pensamiento si yo puedo aprender algo de una lógica pura digamos imposible de refutarse irrefutable es una lógica digamos llamemos la verdadera no necesito que un versículo me diga eso yo lo puedo aprender de otro lado una lógica obvia que saca tenés una lógica obvia la toira misma no te permite ofrendar lo que sólo la toira te va a decir entonces vamos a ser un transgredido transgresor pero la tele está obligando a transgredir no tiene sentido no necesitaría versículo o marav 6 entonces serán 6 es ok ok volvamos este que ver la clase pasada si volvamos a la primera opción que se presentó que era un corban hoy la ofrenda de holocausto le oílam le va a un tejido y hoy la uslame el versículo que dice que no te atrasas cuando se trata del intercambio de una ofrenda está hablando del intercambio de una ofrenda de hoy la holocausto o shlame pacífica y habíamos dicho antes que se puede ofrendar eso el intercambio se ofrenda en la práctica porque no te atrasas si se puede ofrendar aparentemente se le aplican todas las leyes de cualquier ofrenda cualquier como cualquier otra ofrenda existe atrasarse de donde salió que si se trata del intercambio de hoy la uslame holocausto o pacífico no te atrasas a cabo maya skinan este es un caso muy especial aquí estamos hablando de un caso muy específico que hoy por ejemplo se obrú al arsli regal vos decidiste yo voy a llevar un corban slami estoy muy contento quiero llevar una ofrenda al templo bien lo separaste por alguna razón no fuiste a irushalayim pasó una fiesta bueno fuiste pasaron dos fiestas bueno fuiste de humo y un defecto en el animalito le comieron una oreja se lastimó se le cortó una pata algún problema con un animal que vos había separado para llevarlo a irushalayim obviamente ahora no lo puedes llevar a irushalayim no se puede ofrendar por lo tanto redimiste el animal original por otro animal ahora hay un nuevo animal que hay que llevarlo a irushalayim veo para la regla y pasó una fiesta más en el animal anterior digamos sobre el animal anterior le pasaron dos fiestas bueno cambiaste y ahora sobre el animal nuevo pasó la tercera fiesta desde el momento original de tu promesa ya pasaron tres fiestas pero sobre el animal propiamente dicho pasó sobre el primero dos fiestas sobre éste una fiesta transgrediste o no transgrediste salca taita camina hoy lo único y los camacas en que mande a la pibre sólo regaló me dedica más malán podrías pensar que por cuanto el segundo animal viene por el primer animal es un intercambio del primer animal y ya pasaron desde el primer animal tres fiestas transgrediste no viene la brisa nuestra original de ella muy 35 b a decirte que por el giluf por el intercambio no transgrediste no te preocupes porque es país no sé pero no traje de todo esto hasta que habíamos llegado a la clase basada todo esto anda bien de acuerdo a la opinión que dice que son tres fiestas el tiempo estipulado para el atraso ok un error email pero de acuerdo a la email dio marquino se llama la brega lejos hoy el mal de ángel que era primero opinan que opina perdón que una fiesta sola ya se llama un atraso toda esta técnica que yo dije anteriormente el nombre de las seis declaraciones pero toda esta idea de que en realidad un animalito que le pasaron dos fiestas y ahora el animalito que le pasó a la tercera fiesta todo esto no funciona para el medio porque no me me con una sola fiesta se atragrediste tenía que llevarlo inmediatamente o sea en la primera fiesta posible que llegaba la segunda el calendario entonces que íbamos a decir para el email qué tipo de giluf qué tipo de animal intercambiado es el que estamos hablando que no se le aplica la ley de atrasarse mágico del mar que vamos a decir o marrón de cerró y tiene otra solución para que nuestra brice en el 5b no tras no lo contradiga perdón la opinión de la primera que dice una sola fiesta a java maya esquina de qué caso estamos hablando acá el siguiente caso caso complicado que con por ejemplo se muevan de cerrar el posible la promesa yo voy a llevar un animalito perfecto estamos dentro del mundo de la misma y la primera fiesta que viene lo tenés que llevar viene paisa paisa tiene ocho días perfecto siete días su cuestión siete días reggae fiesta en el contexto de la teoría son todos los días pero estás obligado a ofrendar tu neider el primer día de país de hecho yo no nos trae que también damos pero el segundo día tercer día mientras vos estás dentro de la fiesta tenés tiempo no se llama que te atrasaste cuando digo que este tipo se atrasó y no ofrendó cuando se terminó paisa si es que estabas en peces un ejemplo nada más entonces qué pasó o tenía este animalito llegó paisa llevaste el animalito al yushalayim pero dijiste para tengo unos días voy a dormir un rato otro día lo llevo bien human de seca rey que se le generó un defecto al animalito en medio de la fiesta pasó un día de el segundo día de peces el cuarto día lo llevo el tercer día un defecto en el animal qué vas a hacer no lo poder llevar gímenlo y alaje entonces redimiste el animalito original por un nuevo animalito vengo a la lava reggel y terminó paisa no tuviste tiempo de llevar el nuevo animalito por lo que sea entonces ahora qué hacemos desde que vos prometiste pasó toda una fiesta pero desde que vos tenías a disposición del animal no pasó toda una fiesta pasó una parte de una fiesta transgrediste o no transgrediste sal canta y está camino hoy como jamás que hace o podría pensar que por cuanto el animalito p está la misma idea que elegimos antes por contra el animalito p viene por él porque en realidad vos prometiste sobre que lo que sea se generó un defecto lo cambiaste por el bebé el bebé por el asno y barribe perfecto se podría pensar que por cuanto el segundo animalito viene por el primero que mande o para la ley el culo el rey del dominio pared es como si sobre el segundo animal hubiese pasado toda la fiesta jamás volar no no pasó todo lo que esto qué quiere decir todo esto en términos prácticos para nosotros hoy en día no tiene aplicación práctica concreta porque no tenemos por vano y no tenemos ofrendas que se reconstruye al beis a vistas rápidos de nuestros días volvamos a hacer ofrendas incluso está escrito el 2 en el lenguaje que me hizo hacer el cenar como vos dios realmente vos querés esto lo que quiere pero sea como fuere lo que significa es que en estos dos casos de acuerdo a la opinión de la cama o de rabi shimon en la página anterior tres fiestas de acuerdo a la una fiesta la presa de nuestra página 5 p está hablando de dos casos posibles nada más en los cuales no se le aplica al gilus al intercambio de las leyes de atrasarse el primer caso era si pasaron dos fiestas sobre un animal y ahora la tercera sobre el segundo animal no te preocupes está bien sobre el segundo animal tiene que pasar tres nuevas fiestas ahí si te atrasaste y el segundo caso es una opinión de la misma que vos en el medio de la fiesta cambia el animal tiene que pasar una fiesta entera nueva sobre ese segundo animal esto es lo que la memoria analizó sobre una un detalle de la brasa de gilúr estamos es decir no hay atraso puede malinterpretar se puede y en esos dos casos sobre el segundo animalito empieza el contador de fiesta si o tres o una pero empieza el contador de vuelta exacto volvimos a hacer esto lo que está diciendo bien lo que viene ahora no es complicado pero es un poquito largo vamos a vamos a ver cómo va la cosa próximo asunto acá terminamos con el gilus con esto del intercambio se acabó próximo asunto que la quemará analiza sobre nuestra brasa el versículo esto está súper conectado con la clase anterior y con la introducción que yo hice al comienzo de esa clase el versículo de donde aprendíamos la mitzvá prohibitiva de no atrasarse más allá de las opiniones 3 de donde importa el versículo decía que si vos te atrasas y habrá en ti un pecado lo hice hacerle salmo no te atrases así es el versículo no te atrases de pagarlo porque te lo va a exigir dios tu señor a ti si te atrasas y vas a ver pecado habrás pecado así es el versículo la brasa decía que me enseña el último pedacito veo yo mejor hate las últimas tres palabras del versículo me enseñan peja de lo mejor banja hate en vos va a haber un pecado o sea existe una transgresión porque te atrasaste tres dos la cantidad de fiesta que corresponda pero el corban la ofrenda no es inválida igual llevada te atrasaste si es verdad ya tenés una cuenta ya un punto menos es un punto menos en un hábito pero la ofrenda igual tiene que llevarme es que de repente este animalito se volvió paso el 6 volvió inválido no 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 hay que llevarlo dejarje en vos está pecado en alemán no bien esto lo que ahora va a analizar el talmo también dice así que haya mejor hate y habrá en ti un pecado en el pecor banca hate y no en tu ofrenda un pecado la ofrenda vale igual pregunta el talmo dejaba mejor acá acaso este asunto de que la ofrenda no se queda inválida no se transforma en inválida porque vos picaste con otra cosa la ofrenda sigue siendo ofrenda esto lo aprendemos de otro lado no de este versículo no debe haber dejado hate de otro lugar donde aprendemos y de ajena hasta lo que dice ajena en general ajena es trabina son lo que dice ajena que significa otros en otro lugar que dijeron ajena otros que también a son detalles aprendimos en una práctica lo siguiente ajena y muy bien dicen otros ajena yo jolie en pejor se habrá si no se quipsula muta se me pase primero traduzco después explico podría pensar que un primogénito estamos hablando de un animalito un primogénito que le pasó su año se transforma en una ofrenda inválida como otras ofrendas invalidas y por lo tanto es inválido está lo que plantea ajena vamos a ver qué dice ahora en un minuto pero antes el de joven el animalito primogénito de una oveja vaca etcétera hay que llevarlo a beis a mixta es una mitzv kiki sin mitzv la forma correcta de lidiar con estos animales durante el primer año después del octavo día tiene que estar ocho días mínimo es solamente me gusta los van no es apropiado a frente ofrenda está prohibido ofrendarlo antes de pasados ocho días de vida esto es una mitzv pero la mitzv correcta la forma correcta de ofrendar este animalito es durante el año el primer año de vida bien qué pasa si no lo ofrendaste el primer año no pasó el primer año que hago este animalito que es primogénito se volvió inválido y ya no lo puedo ofrendar o si lo puedo ofrendar esto lo que plantea jay podría pensar que el primer el mejor el primogénito que le pasó por por encima el año se pasó un año se transforma en su ley a montaje en cualquier otra ofrenda que es inválida y no se puede ofrendar podría pensar esto talmud loymar por eso viene la torre ten sin el siguiente versículo que dice el versículo que lo aprendimos en macros también de hoja alta línea sema de quejo vas a comer ni de la toya frente a dios tu señor y la tono lista de cosas maizer de canjo tiró el joviz orejo el diezmo del producto de trigo trigo digo en general trigo cebada todas las cosas del vino de grano del vino del aceite un pejor y vercar joven soy hijo y los primogénitos de tu ganado o vino perdón bovino y ganado o vino todo esto de baja alta lo vas a comer frente a dios a llevar al mes amigna lo puedes comer en tu casa en gebrón tenéis que llevarlo al mes amigna es perfecto pero en toda esta lista lo importante de nuestra lista es que maizer tiempo y mejor estar uno al lado del otro esto se llama jeque la teira puso uno al lado del otro no es la palabra no es comparación pero pero indica continuidad con el estilo martín de mando el contexto de que ésta es el mismo texto sería contigo aquí con texto la que me lo dice la brisa dice así maquis mejor de maiza la toya está poniendo uno al lado del otro el primogénito y el diezmo mamá y seren en ipsa al millán aleja aberta como es el diezmo que no se vuelve inválido de un año al siguiente hay un diezmo que se llama y seren el segundo diezmo hay que llevar el hirushalay pero no se vuelve inválido porque haya pasado un año dos años tres años no decimos y siendo diezmo y tenés que comer el hirushalay haz mejor entonces como el primogénito animalito primogénito está al lado del diezmo y el diezmo no se invalida porque pasó un año entonces el mejor en el ipsa al millán leja aberta tampoco se quede inválido de un año al siguiente lo decimos por contexto correcto de acá lo que vemos es que porque uno se haya atrasado en el caso del mejor del primogénito la mitzvá era llevado durante el año la falta y no se lo quejas son la pezana cremice el círculo vas a comer frente a dios año tras año en el área de que llevarlo a la clase que lleva igual no estuvo bien lo que hiciste pero tengo que llevar igual el animalito no quedó inválido de acá podemos aprender lo mismo al respecto de la mitad del neider la promesa yo prometí llevar animalito pasaron tres fiestas dos fiestas no me interesa ahora las opiniones que sean una fiesta pasó una fiesta no lo llevé la promesa que dice se volvió inválida el inválido por el animalito no otra que diste para mí me con una fiesta se atrae diste pero el animalito tiene que llevarlo igual entonces ya lo aprendimos de otro lado para que necesito la brisa de nuestra página 5b para enseñarme que haya pejor hate en ti habrá pecado y no en el animal en el animal porque necesito dos lugares para aprender lo mismo y si no dice la razón necesario dos salta de esta camino podrías haber pensado anime le mejor cuando decimos que no queda inválido el animalito en el caso de una ofrenda que es mejor si yo solamente hubiese tenido la segunda enseñanza al final del 5b la que acabamos de estudiar que compara mejor limogénito con diezmo más si solamente tuviese ese yo podría pensar que es justamente el mejor esa ofrenda que no se invalida tras tras pasar un año tras atrasarse digamos un año porque no se invalida de la paz arzó el barrio porque no es una ofrenda soy literalmente vida para la razón como deseo no es una ofrenda que se lleva al templo para expiar por alguna razón o para entre comillas regalarle a dios algo no es otro tipo de obligación es verdad había un montón de ofrendas en el templo un montón de animalitos para que para allá pero no eran todo lo mismo cada uno tenía su razón de ser porque es llevar a esto porque yo hace el otro este es un corban una ofrenda porque pecaste esto es una ofrenda porque te salvaste de la cárcel esto es una ofrenda no era todo lo mismo totalmente diferentes el primer momento no es tuyo no decoyen por el bien entonces el primogénito es un tipo de obligación que tiene que llevarlo al templo así como cuando pecado tiene que llevar a tener una que corresponda de pete a por la pecado etcétera pero no es una ofrenda para expiar nada una ofrenda que tiene que llevarlo porque dios te dijo que la lleves punto el primer animalito de tus vacas lo llevas a valentos en ese caso como esto dicho entre comillas no es tan grave el humor tan grave el mejor porque no viene a expiar nada no viene a regalar nada es otro tipo de obligación que tenemos que ir al templo pero es otro tipo de obligación eso es el administrador exacto a val pero con dos y otro tipo de ofrendas de pecado de culpa a casa es otra historia de puna y alzón y no vienen a expiar algo que vos hiciste mal o venimos porque decidiste regalar algo al templo vos te auto obligaste digamos a regalarle el malo y entonces podríamos pensar que en el caso del mejor que es una obligación entre comillas no tan grave incluso si te atrasaste el mejor vale no quede inválido pero las otras obligaciones de ofrenda son más graves si les pasó el tiempo por ejemplo la promesa consiste tres años tres fiestas dos fiestas la que sea la opinión te atrasaste quedó inválida la ofrenda eso podrías haber pensado esta diferencia entre el primogénito y las otras ofrendas se entiende bien unos minutos más de acá si y todavía no estoy conforme ahora pasamos a ropa modal 6 a mí de velado en hasta esta enseñanza de que no quede inválida la ofrenda por pasarle tiempo digamos sobre ella lo aprendemos de otro lado lo que dijo que nada está ya aprendimos una brisa lo siguiente de nada y hoy martín se ven a penas y hoy son el versículo hoy será se explica en la que uno sabe un montón de cosas que no son tan 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 simple hay la mitad que se llama people en la tora va a entrar varios lugares y con significa en el pasado mini big one significa es súper específico paréntesis incluso antes decir lo que significa la tarea que es muy posible esto nunca haya pasado jamás no tiene dice que si pasa eso la ley es tal que es big one y muy significa lo siguiente cada ofrenda tiene un tiempo estipulado máximo hasta cuando la poder comer las ofrendas que correspondía que el coño o quien sea como una parte de esas ofrendas y hicimos todos los días a la mañana de reza y donde se comía cada donde se orientaba cada ofrenda y cuánto en el tiempo límite para comer cada ofrenda perfecto y con significa que el coño cuando hizo alguno de los trabajos que corresponde al coño hacer se llama hoy la ca llevar la sangre rica salpicar la sangre estaba pensando que iba a comer esa ofrenda posterior al tiempo límite estipulado por la tora si el límite era un día y una noche hoy en pensaba hoy qué rico cabrito que me trajeron pasado mañana tengo una fiesta del cumpleaños de jaime algo ahí vamos al cabrito y ahí pasa el pico la sangre esa ofrenda no sirve se llama pibul que de hecho la palabra pibul en si la traducción concreta de la palabra palabra pibul es como abominable que los pibul no me gusta dice dios no sirve como ofrenda tenés que traer la ofrenda de vuelta porque el coño estaba pensando que lo iba a comer después del tiempo se llama jutsu dismalo existe otra forma que escucha y me coño que estaba pensando que lo iba a comer en un lugar que no corresponde para esa ofrenda de propieta cuando la ofrenda donde lo puedes comer bien esto se llama pibul cuando la toira dice estas leyes el versículo de los pico no lo voy a aceptar dice dios jamacrim hoy soy hasta el que lo ofrenda a él a este animalito la hija no será considerado como ofrenda así dice dios la toira son bien que dijo que nada daño apenas dios no quiere porque estaba pensando fuera del tiempo adecuado fuera del lugar fuera del lugar adecuado mata al mundo y mar que me viene a enseñar que ese no lo va a querer este no quiero este es se llama negro mío estás excluyendo algo este no quiero a nosotros si lo querés de fiche de mar por cuánto está escrito pero que dijo que nada lo dice ángel shawmoy no te atrases de pagar pagar la promesa de internet daba que hiciste la ofrenda no te atrases y la toira yo puedo pensar que incluso quien se atrasa en su promesa dios no lo quiere dios no va a aceptar tu promesa atrasada yo dije que iba a llevar mi cordón mi ofrenda me atrasé tres fiestas pero está ahí el animalito lo llevo igual no dice la toira no lo quiero no te equivoques talmud leymar hoy soy la tira dice este que es pibul este es el que yo no quiero hoy soy el h este es el que no va a ser aceptado de él me ha perdido pero que se atrasó una promesa ese sí lo quiero está bien entonces de la enseñanza de penaza y vemos que cualquier perdón perdón que específicamente hablando de ofrendas si te atrasa te pecaste de verdad pero la ofrenda la tiene que llevar igual entonces para que necesitamos nuestra brasa de la página anterior 5b donde decía había dejado hate en ti habrá pecado de la mejor baja gente pero tu ofrenda sigue siendo válida yo lo aprendimos lo dijo menaza entonces ok hay que cambiar la brasa está mal la enseñanza no es esa la enseñanza de que la ofrenda no se invalida esto lo aprendimos de penaza nuestra brasa está hablando de otra cosa no habrá en ti pecado deja hate pero habrá dijo habrá en ti pecado de este hockey pero tu esposa no tendrá pecado tu esposa no tendrá pecado ahora vamos a leer después le explico qué significa que tu esposa no tendrá pecado que tiene que ver mi esposa yo hice una promesa y yo me tracé y ahora que tiene que ver mi esposa con todo esto salcada y tajamina podrías pensar por eso dice la perdón antes y por eso dice pejaje 2 pecaste tu esposa no vos que hiciste la promesa etc salcada y tajamina por supuesto la mujer también va a ser una promesa pero no está hablando de sacar podrías pensar hoy vio maravilla y jano 20 y maravilla laza por cuanto rabia y jano dijo hay que le dijeron que esto lo dijo rabia laza mucho en esta fortísima fortísima en esto es el lado mesa el en que me va a ser menos más de la mujer de un hombre no muere excepto si piden de el dinero y no tiene lo voy a dejar así a propósito ahora de las dos posibilidades a qué se refiere con este dinero porque se mueren las esposas porque alguien te pidió dinero y bueno de éste terrible llena de mar porque está escrito espera esta misma mis ley 22 27 dice así y mejor les salen si vos no tenés para pagar de maricas mis caja mientras trajo porque dios va a tomar a tu cama de abajo de ti otra esposa si no tenés con qué pagar se muere la esposa ahora explico estos minutos de el imán o falta una línea el imán podría uno pensar de hay algo en debate a generar ministro mesa no podría pensar que la esposa también se muere cuando uno se atrasa en pagar sus promesas por eso la presencia se vaya a pejar en el día de pecado el de disteja gente propósito no tiene nada que ver jamás sola venía a aprender aprender vos tenés el pecado otra esposa no acá no está acá el análisis de la brisa después la clase viene cambia de temas hasta analizamos de determinados qué significa que la esposa se mueve cuando te piden dinero y no pagas entonces acá estoy se explica esto rashi no dice nada mismo entonces dice que rashi explicó en otro lugar donde está esta enseñanza también vamos el que dicen que esto se refiere a dinero de robo por robarte y te agarrar y te dijeron pagar no tengo es una razón por la cual tu esposa moriría geyser esto lo que rashi dijo en otro lugar pero todo y se dice a mí me parece que no había más seguido está hablando específicamente de neider de promesas como está explicado dice rabinazán por el pecado en otro lugar el amorce por el pecado de promesas las mujeres de los maridos se mueren como está escrito este versículo y me la jale salen si no tiene para que para pagar la mecánica y camisca hamitas teja porque por así decirlo está forzando a dios a que te mata la esposa porque no pagas y si está hablando de promesas ya que estamos diciendo que por una promesa atrasada no mueve la esposa y rabinazón dice en otro lugar en la que para que si muere la esposa está pasando acá por las promesas hay el hecho de que aquí dice que en ti habrá pecado y no en tu esposa habrá pecado está hablando a quien paga después sólo que la persona se atrasó entre gote atrás hasta y pagar en día y pecado porque te atrasaste no te pasa lo que te pasa si te atrasa y no pagas la esposa muere esto está basado en un versículo de michele interesante entonces para ras y se trata de dinero de robo no es que viene alguien pobre a pedirte dinero bueno le diste se muere la esposa no está diciendo eso está diciendo vos robaste y ahora me querés pagar ok como dice el versículo lama y kaj mishka hamitas teja porque te va a hacer dios se va a llevar a tu cama digamos y para todos se trata de justamente promesas el que paga después la promesa se atrasó pero no muere la esposa el que no paga muere la esposa